Hola a todos, Paula Scarponi es mi nombre y yo estoy cursando la licenciatura de canto en especial el primer semestre. Mi docente se llama Cecilia Latorre y bueno, les cuento un poco cómo estamos sorteando estos inconvenientes que hemos tenido a nivel mundial. Estamos trabajando desde casa, tratando de conservar más o menos lo que bueno, lo que estaba pautado para este semestre para la duración de estos meses de estudio. La docente nos envió ejercicios para hacer en el piso, de relajación, de respiración y bueno, cosas como para poner el cuerpo a disposición antes de empezar a entrenar. Luego ejercicios de vocalización y de calentamiento y también hemos seleccionado un conjunto de las áreas que vamos a empezar a estudiar. Si les parece, les voy a mostrar un pedacito de Ridente de la Calma de Mozart. Está llena, una voz de ayuda. Ridente de la Calma del alma, si te es de, n'el alma, si te es de. Amén. Amén.